Cae la noche Si miro al cielo me da miedo, si miro al suelo más Padre nuestro que estás arriba, me tienes que escuchar Cuando escribirás un cuento, que cuente las cosas que yo siento ¿Cuándo darás a mi padre un poco de tiempo para hablarme? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear? ¿Cuándo sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar? Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar Jugando en la ciudad, sin calles que cruzar ¿Cuándo harás un nuevo cielo, para que la paz levante el vuelo? ¿Cuándo jurarás la guerra, que si tú no puedes no hay quien pueda? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo llegará un buen día en que pueda irme con mi padre a pasear? ¿Cuándo sentiré sus pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar? ¿Cuándo y qué patrocinad? ¿Cuándo llegará su pasos, que junto a mis pasos me acompañan al andar? ¿Cuándo llegaría sus pasos para enviarme con mi padre a pasear? no te olvides de mí, solo te pido que mis sueños se hagan realidad y mañana cuando despierte no se unirá más ¿Cuándo pasará? ¿Cuándo pasará?